Música Y un nuevo vídeo, quizás el último ya de esta, de estos Warriors Den cargadito de cosas y de noticias La verdad, este Warriors Den si que ha habido cosillas, como cada temporada nueva que salgan, ¿no? Ahora vamos a ver el nuevo test, el nuevo balance, el nuevo modo de balancear cosas, el nuevo modo de testear Lo que va a venir, hace tiempo, hace bastante tiempo, mucho realmente, había unos test, unos servidores que ponían Que tú podías descargarlo y jugar un poco lo que iban a sacar, hace tiempo que no lo hacen Y ahora lo han implementado, digamos, en el juego sin falta de descargarte otro For Honor ni nada, ¿vale? Creo que aquello estaba solo en la temporada, en el primer año me parece, lo de los servidores aquí es que había que descargarse de prueba Bueno, el caso es que ahora lo van a poder implementar en todas las plataformas Y va a ser una forma de dar feedback de los nuevos parches y los nuevos cambios que harán en los personajes Se llaman testing grounds y dicen que recogerán feedback de balance, de los cambios de balance antes de que salgan, ¿vale? Otros jugadores tendrán la oportunidad de jugar de manera activa el rol de balancear los cambios Y que serán integrados en el futuro, ¿vale? Será un cliente separado, pero veremos más adelante que no hace falta descargarlo, ¿vale? Public text server, será para todo el mundo, ¿vale? Y comentan por aquí, pues eso, lo he dicho, primero lo probarán y después será Después de los testing grounds será accesible en el juego real, ¿vale? Los cambios que hayan hecho Time limit phase is available to all... vale, que estará disponible en todas las plataformas Y será accesible directamente desde el juego sin necesidad de descargar nada Y además se compartirá la progresión del juego, ¿vale? Tus personajes los tendrás subidos y podrás probarlos aquí ¿Veis que en esta pantallita se ve cómo? Estará aquí testing grounds, que es donde están también los eventos que salgan en el juego y demás Pues aquí estarán los testing grounds, ¿vale? Dicen, pues es una frase abierta de los test, luego podrás jugar el contenido testeado y compartir el feedback con ellos El testing grounds, luego será una fase cerrada de estos cambios, ¿vale? Luego analizarán el feedback y por último el feedback tendrá impacto en las decisiones que se implementarán en un futuro en el juego Me llama muchísimo la atención, gente, no puedo evitarlo Que dicen acerca del balance, han escogido una serie de tres héroes para colocar aquí Que no son otros que el Warlord Eluscarle, el Centurión y el Gladiador Centurión Todo el mundo se esperaba, no pararon de avasallar el chat en este Warriors Den Hablando del Centurión Buff, todo el rato comentando eso Si bien hicieron lo mismo durante el E3 Todo el mundo estaba diciendo, buff, Aluscarle, buff, Warlord Todo el rato después de la reciente, el reciente nerfeo que tuvo el personaje Varios de ellos, dos nerfeos tuvieron el Warlord después de su supuesto rework Que no fue de su rework ni nada, fue meterle un combo inútil al Warlord Y a cambio de eso le nerfean mecánicas Y qué curioso que ponen a estos dos Y luego al Gladiador también Quizás estos sean los nuevos personajes a los que les vayan a hacer cambios Ojalá, esperamos Pero por favor que no sean cambios como los que ha habido en esta temporada En esta tercera temporada De este año 3, en el que ha habido cambios Pero muchos de ellos han sido para peor Para nerfear el cambio al Shinobi Ninguno de los tiros al final tuvo rework Ojo, simplemente cambios de mecánicas Que algunas han sido para bien y otras para mal Igualmente me alegra muchísimo haber visto este personaje aquí Haberlo visto en pantalla Y soñar con que la próxima vez le dan cambios y será para bien Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os haya dado que reflexionar Y es que yo Hay algo que pienso, ¿no? Si For Honor está muerto Si For Honor está en las últimas Si este es el último año en el que agreguen contenido a For Honor ¿Por qué ponen ya en el séptimo mes del año Este modo, que todavía no lo han puesto Pero lo van a poner? Este Testing Ground Phase Esta fase de testeo Porque van a añadir estos Testing Grounds Estos terrenos de testeo Si el juego ya está a punto de acabar Sería raro, ¿no? Que me tiran ahora a estas alturas Estas fases de testeo con la gente, ¿no? Quiere decir esto que es simplemente El paso a un balanceo real A un balanceo más en serio A una interacción con la comunidad Más a fuego, a tope Haciendo fuegos online Bueno A mí me da buena espina esto La verdad No me lo esperaba Y creo que llega un momento En el que el balanceo ya es urgente Y quién sabe, ¿no? Si esto quiere decir Que va a seguir habiendo contenido Y seguir habiendo soporte A For Honor Pensadlo Hasta aquí el video de hoy Recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás ocioso Yo estoy online Nos vemos Cienfuegos